importante hoy estaremos en directo regalando un objeto gratis a todo el mundo así que suscribite activa la campanita porque estaremos regalando el objeto gustaría ganarte lo que es un luffy limitado suscribite a este canal activa la campanita porque hoy empezamos el primer sorteo increíble amigos le vamos a hacer un showcast a luffy exclusivo luffy gear 5 en anime real simulator vos suscribite activa la campanita porque vamos a subir mucho contenido si lo que lucrate uno próximamente así que no te pierdas los vídeos vamos a hacer sorteos vamos a estar regalando que son algunos luffy y hoy vamos a hacer lo que es un showcast si a este súper personaje que particularmente se puede comprar o con robots o se puede comprar mediante lo que son gemas exactamente míos sale 30 acá de gemas si las gemas se consiguen ya sabemos por ser menos alguno no sabe ayer hemos subido lo que es un vídeo con una guía si de cómo conseguir las gemas y demás pero no se consiguen o completando los son las misiones de amigos comentando lo que son las misiones de emisiones diarias y demás así que bueno vamos a hacer lo que es un showcast a este luffy exclusivo que particularmente bien lo que para que es el luffy el luffy lo que hace de bueno es que lo puedes utilizar para siempre porque el luffy digamos es luffy gear 5 95 por ciento del máximo daño de tu personaje ponele si mi personaje como pueden ver mi mejor personaje es este personaje sí que hace 25k de daño sí que pasa este personaje el luffy le va a copiar el 95 por ciento de el mejor daño si yo tengo un personaje que hace 100 acá este va a ser 90 acá sí o 95 acá se entiende de daño entonces este personaje es exclusivo y lo puedes utilizar para siempre creo que me hacen un juego parecido había esto creo que el anime champion si no recuerdo en el cual había bueno había de 95% de 100% 110 120 por ciento de daño sí bueno vamos amigos ahí se le puede dar de comer a se puede subir de nivel como se puede subir de nivel a mí me pensé que no se podía y acá le puede hacer más daño a ver para vamos a ver a la última isla y acá vamos a ver esa última isla a probar el personaje pero también a subirle lo que es a ver auto así el auto vamos a comer y vemos a ver la diferencia ahí tenemos unos signos que excelente bien raros le estamos dando de comer todo y así bueno vamos a ver si puede subir de nivel y bueno que el nivel 1 amigos claro nivel 1 imagínate nivel picado imagínate nivel picado yo creo que sube a ver vamos a probar a ver si sube de nivel y se aumenta lo que es el daño no sé si funciona porque en realidad no debería si amigos aumenta no esto está muy roto amigos esto está muy roto claro porque te copia pero encima de vos te copia el daño de tu mejor personaje pero vos también lo puedes subir de nivel brutal amigos brutal bueno vamos a dejar abriéndolo un buen rato a ver si lo podemos llevar a nivel que haga el mejor digamos que sea el mejor personaje si vamos a dejarlo que suba de nivel miren acá subió a nivel 6 y daño 24 acá ahora vos decís no pero emperador esto es para un raro si un épico si yo tengo un mítico que a ver esto va a ser el mejor daño de tu mejor personaje no importa si es común o secreto así le va a copiar si yo subo de nivel de este personaje este también va a subir si se entiende así que despreocupense bueno vamos a ver ya que estamos vamos a ver el poder de mi personaje si vamos a desequipar todo vamos a equipar y la habilidad no obviamente a ver vamos a que ataque a este a ver un amigos que picado amigos que picado luffy y 420 años claro que pega por 24 si digamos el daño que hace es el daño que obviamente dice acá yo creo que también se puede hacer shiny el tema que para hacer ya indias 10 lufis y son 300 cada gemas es bastante míos se podrá hacer sign y de personajes una locura sería locura no se puede hacer sign y lo que es el luffy por ahora mismo muy bueno la habilidad que lo vemos a ver de cuánto pega la habilidad pega 24 acá excelente muy picado ahí va bien tú que pega bien va pegando va pegando que haríamos ver la habilidad cuánto pega 24 24 ya así ya sabemos lo que es como daño casi completamente 24 24 no está por sacar lo que la habilidad seguramente debe haber alguna pasiva que debe hacer para atacar mucho más se le puede poner pasiva a este personaje así que bien es más ahora vamos a conseguir una pasiva también vamos a ver si vamos a conseguir algunas pasivas a ver 37k excelente 300k 270 a ver porque pega lo voy a matar antes de tirar la habilidad no creo no 100 años 190 cada día 290 que la habilidad amigos es muy bueno vamos a ver vamos a la vuelta vamos después a atacar a otro sí para ver realmente este cuando tiene este tiene 2k 2 millones ok vamos a atacar a ese después así directamente le pega la última el último golpe y sabemos realmente cuánto hace de daño si 190 cada decía el multiplicador no sé cuánto es porque si pega 24 acá el a ver si pega 24 acá a ver vamos a vamos a vamos a ver primero realmente cuánto pega si para saber el multiplicador del golpe a la habilidad cuánto es así que ahí va creo que un millón a ver a ver ahí un millón 200 no creo que llevamos igual pero un millón 24 acá 24 acá quiero ver realmente cuánto es el daño a ver si lo llevamos a ver porque tiene dos golpes pim pam vamos a multiplicar los dos a ver ahí está 500k le queda de vida a ver ahí 193 ok a 100 23 y 96 193 y 96 cano famosos un montón a ver 193 193 más 96 por ciento donde es más 96 con 269 acá dividido 24,5 y un multiplicador por 11 más o menos o por 12 a ver 24,5 por 12 2,94 exactamente un por 12 la habilidad muy bueno dios muy bueno y bueno hay que subirle lo que es la habilidad y demás tengo para hacer Chinese a ver vamos a ver un segundo si quieres saber cómo jugar demás hemos subido vídeo hicimos ya ni más equipar bien me gustaría hacer estos son los legendarios no me salió ningún mítico todavía no me salió ningún mítico pero lo vamos a conseguir una pasiva al luffy a ver si aumenta el daño vamos a ver qué le podemos conseguir a ver pasivas e index bueno el cosmo y esto son lo mejor pero líder 3 también podría ser a ver es seleccionar pasiva a este rol líder 2 y que te da líder 2 aumenta el daño del equipo a ver estadísticas y daño daño multiplicado 1.1 ataque speed pim pum pam estar sé que es hunter de la suerte junter bien hit 20 cada te aumenta algo 27 cambios claro esto aumenta al digamos al daño 15% más al daño al equipo me gusta me gusta a ver otra rich 1 que es para monedas no sirve a ver qué más rich 3 bueno amigos muy bueno pero no no necesito para para luffy no necesito eso casi mítico amigos estron 1 casi mítico cracks casi mítico casi mítico amigos casi me toca cuál así me toca aniquilación bueno estron 1 seguimos hay amigos queremos la líder 13 queremos líder de los amigos a ver si conseguimos tras un hunter 2 estron 1 estron 3 listo matanga estron 3 bien estron 3 a ver qué hace 25k no es tan bueno entonces no 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 pensé que hacía otra cosa estron 3 no es no es muy bueno digamos si es bueno pero me parece que el otro era mejor el líder líder 2 y tiene 27k bueno dejamos este amigos dejamos líder 2 después vamos a hacer a juntar más y vamos a conseguir otra pasiva bueno amigos espero que te haya gustado lo que es el vídeo luffy si quieres conseguir un luffy amigos haremos sorteos eh los queremos adiós guapos pero por favor amén amén